La criadilla Vamos a ver, la criadilla es un hongo subterráneo que se cría aquí en los llanos del Valdío de Velada y normalmente por la zona de los tomillares, zona de la presa, es una tradición que llevamos desde hace muchísimos años, no de nuestros abuelos, nuestros tarabuelos, muchísimo más atrás y a la gente les gusta venir los fines de semana a echar el rato y tal y en cambio la gente más mayor, los jubilados, o incluso vienen diariamente, pasan la mañana y encima se llevan un hongo que está riquísimo y les gusta. Venga, juerga, venga, juerga, venga, juerga y alegría, que a mí me gusta la juerga más de noche que de día, más de noche que de día, venga, juerga, venga, juerga. Y a la compra de un árbol sonroso, mi moreno se ha echado a dormir, yo le diré, moreno, marboso, ven por mí, ven por mí, ven por mí. No hay que mi ayude con maña, a decir tres veces ocho, ocho troncho, porcho y caña, caña, troncho, porcho y ocho, caña, troncho, porcho y ocho, no hay que mi ayude con maña. Y allá va la despedida, que me lo manda un amigo En alguna ocasión él me sirve y yo le sirvo Él me sirve y yo le sirvo, y allá va la despedida Y a la sombra de un árbol trondoso, mi moreno se ha estado a dormir Yo le diré moreno garboso, ven por mí, ven por mí, ven por mí Y a la sombra de un árbol trondoso, mi moreno se ha estado a dormir Yo le diré moreno garboso, ven por mí, ven por mí, ven por mí